Bueno, ya hemos hecho un montón de la página, hemos hecho pues nuestro servicio, cómo hacerlo, en que somos buenos algunos de nuestros clientes y nuestro equipo a nos faltan los testimonios, que el muchacho dice que tiene un fondo negro, pero aquí no sale el fondo negro, en fin, cuando lo hagamos veremos si sale el fondo negro o no, el caso es que los testimonios son pues, cosas que dice la gente buena sobre nuestro nuestra empresa, siempre hay que poner las cosas buenas, las cosas malas se olvidan, bueno, lo primero que hace el muchacho es hacer esta foto para recortarla para que salga el circulito, ¿vale? eso lo vamos a hacer con una página que se llama pigmonkey.com, entonces nos venimos aquí ponemos pigmonkey.com y veremos a ver nosotros queremos editar una foto como siempre las páginas estas que son una aplicación tardan un poquito en carga, ¿vale? vamos a ver cómo funciona un poco bueno, lo primero que hace es cargar su foto ¿vale? digo yo que se abrirá, sí se abre y coge esta foto testimonios y esta está hecha que fijáis, el formado de la que está hecha es png que tenemos la foto del muchacho y ahora le cambiamos el tamaño ¿vale? en resize cambiar tamaño hay que ponerle 600x600 que está ya en 600x600 porque está preparado pero bueno y aplicar ¿vale? ahora vamos aquí a frame marco y dentro de los marcos que hay vamos a elegir rounded corners que son esquinas redondeadas ¿vale? vamos a hacer las esquinas transparentes para que no se vean y el radio a tope con lo cual tenemos el círculo perfecto y luego vamos a guardarlo como png a ver si hay algo más que hacer la guardamos en el ordenador terminada png y luego hacemos lo mismo con la otra foto ¿vale? abrir desde mi ordenador esta foto el marco y rounded corners lo mismo aquí unas transparentes todo en radio y guardar voy a darle a guardar punto png ¿vale? y ahí la guarda bueno pues hemos hecho una de las cositas que había que hacer ahora vamos a la siguiente